Oye, joven, ¿estás bien? ¡Akarat! 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 ¡Alejate de mí! ¡Neirel! ¿Así es? ¿Cómo te eduqué? No, madre, pero esta responsabilidad es solo mía. Debo ir a la tumba de Akarat. ¡Pero mírate! ¡Te estás matando! ¡No! ¡No sé cuánto puedo seguir! Estoy aquí, pajarito mío. Te he hecho mucho de menos. Estoy muy orgullosa de ti. Pero ahora necesito que te rindas. ¡No! ¡No, no! ¡Claro que eres tú! ¡Montro! ¡Déjame! Dejarte. ¡No! Tomaste una decisión. Y ya te advertí, pajarito mío, que tendría consecuencias. ¡Ah! 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 ¡Ríndete! ¡No! ¡No! ¡Yo controlo la piedra! ¡Sólo la tienes! ¡No controlas nada! ¡Ah! 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 Quizá tengas razón. Tal vez necesite ayuda. ¡Ah! ¡Ay por qué la célula esté nadie! ¡itaished! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.